Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprenda Ingenia. Les habla Santiago Sánchez y el día de hoy les voy a traer una detección de rostros conjunto a un algoritmo de Deep Learning. Sí, esta detección de rostros es muy especial porque nos va a entregar la posición de nuestros ojos, de nuestra nariz y de nuestra boca. Con esto podemos hacer registro de usuarios, inicio de sesión, llegada de trabajadores, etcétera, etcétera, el uso que ustedes le quieran dar. Así que no me enrollo más y comencemos con el vídeo. Bueno amigos, ya estamos aquí en mi computador y vamos a ver el funcionamiento del programa y después les explico cómo hacerlo. Así que vamos a darle a Run y vamos a ver todo el funcionamiento como tal. Lo primero que debemos de hacer es capturar la imagen en tiempo real. Apenas detectar la gorra, aunque con gorra también funcionaría. Pero entonces la vamos a capturar sin gorra. Ahí tomamos la imagen y como van a poder observar, él va a detectar mi rostro y los puntos específicos de mi cara. Es decir, mis ojos, mi nariz y mi boca, que son los puntos críticos de mi cara. Entonces hay que aprecie un pequeño warning y ahí tenemos el funcionamiento del algoritmo. Ahora lo que vamos a hacer es plotear, exportar esos píxeles que pertenecen a mi cara. Así que vamos a quitar esto del comentario y vamos a volverlo a ejecutar y esta vez lo vamos a hacer con gorra para que vean que funciona también con gorra. Así que vamos a esperar un segundito. Listo, ahí está. Y para que vean que también funciona con gorra, ahí tomamos la foto como tal y ya solamente se esperará que mi computador procese toda la información. Listo, ahí lo tenemos. Como pueden observar, exporté esos píxeles que pertenecen a mi rostro. Así que si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate en este video. Bueno gente, como hago normalmente, primero les doy los conceptos teóricos fundamentales para después pasar a la práctica en Python. Así que para la detección de rostros, el día de hoy vamos a utilizar un método que se llama red neuronal convolucional en cascada multitarea. Es un nombre muy largo, pero ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, es un método muy popular debido a que es capaz de reconocer características faciales como ojos, boca y nariz. Lo que se denomina como puntos de referencia. Esos puntos de referencia pues son los que ayudan al modelo a detectar bien nuestro rostro, a que no hayan fallos y a que haya un porcentaje de efectividad muy alto. Así que bueno, la red utiliza una estructura encascada con tres redes. Es decir, va a un modelo, ¿cierto? El primer modelo le entrega información al segundo modelo. El segundo modelo recibe esa información y le entrega información al tercer modelo, ¿sí? Entonces van en cascada. Primero, la imagen se vuelve a escalar a un rango de diferentes tamaños. Lo que llaman pirámide de imagen. En algunos casos le dicen pirámide gaussiana, ¿cierto? Entonces lo que hace es, aquí tenemos esta imagen de prueba, de testeo, y lo que hace es escalarla a diferentes tamaños. Listo. Luego, el primer modelo, Proposal Network, propone regiones faciales candidatas. Entonces lo que hace es entregar muchas regiones que él considere que pertenecen al rostro, como lo mostramos aquí. Y le entrega eso al segundo modelo. El segundo modelo, que se llama Refine Network, filtra los cuadros delimitadores. Es decir, venga, sí, tenemos muchos cuadritos que todos pertenecen a los rostros, pero entonces yo los voy a filtrar un poquito porque no necesitamos sacar todos esos cuadros o entregar toda esa información. Listo. Y una vez el filtre, le entrega la información al tercer modelo. Y el tercer modelo, que es el Output Network, lo que hace es proponer hitos faciales. Entonces ya nos propone una sola región que pertenece al rostro y las coordenadas de donde están los ojos, la nariz y la boca. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a Python. Python. Bueno gente, ya estamos aquí en Python y recuerden que apenas lleguemos a 1500 suscriptores, a través de mis redes sociales les voy a estar liberando todos estos códigos de visión artificial que he subido en los últimos días. Así que empecemos. Lo primero que hacemos es importar la función Pyplot de la librería Matplotlib. Después importamos la función Rectángulo de la librería Matplotlib, que es con el que vamos a señalar nuestro rostro, con el rectángulo. Después importamos la librería Círculo de la librería Matplotlib, que es con la que vamos a señalar nuestro ojos, nariz y boca. Después importamos la red neuronal convolucional a través de estos comandos. Y por último importamos la librería OpenCV, que es con la que vamos a hacer la lectura de nuestro rostro. Así que bueno, lo primero que hacemos es capturar nuestro rostro. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Lo primero que hacemos es crear una videocapture, una captura de video y la almacenamos en cap. Listo. Esta cap la vamos a leer. Entonces colocamos cap.read para leer esa videocaptura y los frames, es decir, los fotogramas que están pasando por el video, pues lo vamos a almacenar en frame. Listo. Una vez hacemos eso, con cv2.imshu mostramos el video en pantalla y una vez el código ASCII número 27 sea ingresado por el teclado, pues se va a cerrar todo y se va a guardar el último frame en rostro.jpg. Recuerden que el código ASCII 27 es el escape. En realidad el escape el código ASCII 27. Bueno. Listo. Ahora lo primero que vamos a hacer es crear la función que nos va a permitir dibujar los rectángulos y círculos que van a señalar nuestro rostro. Entonces, creamos la función, la definimos como dibujo y lo que necesitamos es la imagen como tal y también vamos a necesitar la lista, la lista de resultados. ¿Qué lista de resultados? Pues los resultados que nos entregue el detector de rostros. Entonces, lo primero que hago e imprimir, aquí imprimo caras, que es el resultado del detector de rostros. ¿Por qué se los imprimo? Porque él nos entrega información muy valiosa que ya vamos a analizar. Así que bueno, continuemos. Leemos la imagen y la almacenamos en imagen con pipelot.imeryad, ¿cierto? Y la ploteamos. La vamos a plotear. ¿Por qué? Porque vamos a dibujar encima de ella, ¿cierto? ¿Cómo? Con las coordenadas que nos entregue el detector. Entonces, es muy sencillo. Aquí obtenemos los ejes polares de la imagen para empezar a dibujar. Listo. Ahora creamos un for. Porque como en este caso soy una sola persona, pueden haber 3, 4 personas que queramos identificar el rostro, que ahorita más adelante les voy a mostrar un ejemplo con mi hermano. Así que listo. Creamos un for donde nos vamos a pasar por toda esa lista de resultados para plotear todas esas caras. Porque entre más resultados tengamos es porque más caras tenemos en la imagen. Así que listo. Lo que hacemos a continuación es obtener el ancho y el alto de esas coordenadas que nos entrega el detector y también las coordenadas en X y en Y. Creamos el rectángulo a través del comando rectangle, de la función rectangle que nos entrega la librería matplotlib. Y lo que hacemos es dibujarlos encima de la imagen. ¿Sí? Como ven aquí estamos dibujando el rectángulo porque lo estamos almacenando en recto. Ahora vamos a dibujar los ojos y la nariz. Creamos un nuevo for. Un nuevo for que se pase por todos esos puntos de esos puntos específicos de nuestro rostro que son los ojos, la nariz y la boca. Entonces creamos un for que pase por todos esos gate points. ¿Sí? Que nos entrega también el detector y lo que hacemos es dibujar un círculo. Llegamos un círculo, le asignamos un radio y un color. Lo mismo que aquí en el rectángulo lo asignamos un color como tal. Y eso lo guardamos en dot. Y como hicimos anteriormente, pues lo dibujamos encima de la imagen. Listo. Ahora, esta parte de aquí, este for, es para exportar esos píxeles que pertenecen a los rostros. Esto lo voy a poner como comentario aquí porque esto es para un programa que tengo más adelante, que es hacer un login por medio de detección facial. Entonces, por eso les quería mostrar. Ahorita se los voy a mostrar cómo funciona. Y listo. Lo último que hacemos es Pyplot 2. Es mostrar todo. Y ahorita sí. Listo. Bueno, esto aquí nos está mostrando cómo dibujar sobre la imagen. Pero bueno, vamos a detectar los rostros. Bueno, la detección de rostros en realidad es lo más sencillo. Le demos la imagen como tal, que la imagen pues fue la que guardamos aquí arribita, ¿cierto? Le demos la imagen, creamos una variable que se llama detector, donde va a estar almacenado pues el detector de rostros. Y listo. Entonces, en caras va a quedar almacenado el detector punto detect face. Es decir, que detecte las caras con el detector que ya habíamos importado anteriormente. ¿Y de quién? Pues de los píxeles, que es la lectura de la imagen que hicimos acá. Y listo. Eso sería todo. Ya llamamos a la función dibujo, que es esta función que les acabé de explicar, para que pues nos dibuje el rostro, los ojos, etcétera, etcétera. Así que voy a quitar esta cámara y les voy a mostrar el ejemplo con mi hermana, para que ustedes puedan ver que detecta muchos más rostros. Bueno gente, ya estamos aquí para hacer la última prueba. Lamentablemente mi hermana no me puede acompañar, pero entonces voy a hacer la prueba con mi cédula, para que pueda detectar más rostros. Así que vamos a darle aquí a run. Eso es. Vamos a darle aquí a aceptar. Y vamos a esperar a que salga a la ventana. Listo. Ahí tenemos la ventana. Ahora vamos a poner mi cédula. Voy a poner por acá. Le damos escape. Bueno gente, quiero que veamos la información tan valiosa que tenemos acá. Como pueden observar, el detector nos entrega toda la información de dónde están nuestro rostro, nos entrega la, digamos que la precisión que es del 0.99, es casi 100%. Nos entrega las coordenadas de los ojos, la coordenada la nariz, la coordenada de un lado de la boca y la otra coordenada del otro lado de la boca. Aquí en este otro box, tenemos el otro rostro, que en realidad es mi cédula. Cierto. Entonces, como pueden observar, nos entrega dos box, porque detectó dos rostros con la misma información como tal, como pueden observar acá. Y aquí podemos ver la imagen. Detecto los dos rostros. Ahora vamos a exportar estas dos, estos dos regiones de píxeles, a ver si funciona bien. Así que vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar acá. A esto le vamos a quitar el comentario, que es hasta acá. Acá le informan y vamos a darle run de nuevo. Listo. Ahí ya tomamos de nuevo la foto, así que vamos a esperar a que mi computador responda, que es un poquito lento. Listo, gente. Entonces, como pueden observar, aquí nos vuelve a entregar dos box, ¿sí ven? Porque volvió a detectar los dos rostros. Es decir, que el detector funciona, funciona perfectamente. Y acá, pues podemos observar cómo podemos exportar esos dos rostros como tal. Así que nada, gente. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Y hasta luego. No olviden suscribirse.